Como un déficit policial fue calificada la actual distribución de elementos de la Policía Nacional Civil asignados al resguardo de la ciudadanía. 14.000 agentes están encargados de la seguridad de 14 millones de guatemaltecos. La Policía Nacional Civil cuenta con 24.900 elementos. Sin embargo, sólo 14.000 están asignados a la seguridad ciudadana, 6.000 desplegados en las calles, 4.000 de emergencia y otros 4.000 de descanso. Además, 5.000 elementos resguardan a funcionarios públicos o ex-autoridades por medidas cautelares y los 5.000 restantes trabajan administrativamente. El déficit de agentes de la Policía Nacional Civil es una de las principales causas por la alta delincuencia y criminalidad en Guatemala. Prueba de ello lo ocurrido en una escuela de Tactiquelta Verapaz. Según el ministro de Gobernación, en el caso de las escuelas seguras cuentan con 600 elementos para 175 centros educativos que integran el programa. Que debe garantizar un ambiente sano para los estudiantes. El tema entonces de escuelas seguras está... no podemos cubrirlas todas de una vez. Vamos con una priorización, pero la priorización es en los lugares en donde hay alta incidencia criminal. Y eso es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Entre los lugares con mayor incidencia criminal se encuentra Misco, Villanueva, zonas 18 y 7 de la capital. Y el departamento de Escuincla, que actualmente cuenta con escuelas seguras. Pero autoridades deberán efectuar un nuevo mapeo para detectar los lugares en conflicto. Como estamos con una mesa de trabajo para ver el tema de escuelas seguras, pues obviamente estamos trabajando para ver... Como este tema tiene algunas cámaras, el programa tiene cámaras y tiene presencia. Tenemos una parte de fuerza policial dedicada precisamente al patrullaje en las escuelas durante el tiempo en que se dan las jornadas de estudio. Además del apoyo policial en las escuelas, el ministro agregó que la colaboración de los maestros y padres de familia... ...es fundamental para evitar hechos delincuenciales en las escuelas y sus alrededores. Además para alejar de las maras y crimen organizado a los menores. Con imágenes de Alex Andreu, reporto para Noticias 7, Dulce Rivera.